A ver si no la voy a mandar, o sea, más o menos que no te la voy a mandar patata dentro. No, es que la digite ahora, cuando nos acabemos el Zoom me voy a poner a digitarlas. Ok. Pero me tomó el tiempo entre que salí del colegio, que no he salido como ven, sigo aquí, y la clase me tomó a encontrar para confirmar que estaban todas. Hay más películas que alumnos, o sea que no debe faltarle a nadie. La toman, la escogen, la ven, es de fin de semana, y para el próximo jueves, entregan. ¿Qué van a hacer? Van a hacer esta tabla. Por ejemplo, hay dos momentos de inicio. Pero no es que hay dos inicios de la película, es que el inicio tiene dos componentes que son fundamentales. Yo lo voy a explicar. Pero no sé si alguno sabe lo que es. Que haya investigado, o haya descubierto. ¿Cómo inicia la película? Eso es lo primero que me van a decir. La película que ustedes escogieron. Aquí el ejemplo que pone, en el cine clásico, es como de Perro Gruya. Las películas, según la tradición clásica, el modo de representación institucional, empiezan en un plano general. Se nos muestra dónde estamos. En el cine moderno no, en el cine postmoderno no. Según haya sido la película que usted escoja, así va a ser el tipo de narración. Pero ustedes me van a describir. No ponémoslo aquí, narración de plano general a primer plano, sino me van a contar en un párrafo cómo inicia su película. El siguiente inicio, ya tiene que ver con un concepto, que luego, no sé si ya dieron su narrativa y se lo mostraron, pero en guión sí se lo van a dar muy claramente, que es la intriga de predestinación. Y la intriga de predestinación es un invento del arte clásico en el cual se nos plantea, al principio del relato, un misterio. ¿Eso es como el detonante o antes? Antes del detonante. Se nos plantea un misterio. Este misterio es algún acontecimiento dentro del diario vivir del personaje principal que hace que ese día sea único. A ver, les repito. Las películas, los relatos clásicos comienzan contándonos un día en la vida de fulano. Entonces, en ese relato, ese día que nos está contando, que es un día común y corriente, hay algo único que hace que ese día va a ser diferente y que por eso comienza nuestra historia en este día. Luego viene el incidente que inicia el relato. Sí, eso es lo que me preguntaste. ¿Eso era el incidente? No, ya. Eso viene después. Pero en el día, este primer día, este día que vemos del principio de la película, yo pondría, porque no quise cambiárselo a Lauro, que lo respeto mucho, le pondría una cosa de inicio y otra cosa de principio. Pero él le puso inicio a las dos. Imagen. Entonces, ¿cómo maneja la imagen? Aquí viene la muestra. No sé que ustedes no han visto quizá todas estas películas, pero la imagen es una representación realista, es la clásica. El cine moderno puede o no ser una representación realista. Y el cine postmoderno, la representación va a ser propia. Entonces, autonomía referencial va a ser propia del género que estemos tratando. O sea, va a ser apropiado. Va a ser un principio de otra cosa. O sea, va a ser un manejo de la imagen de otra cosa que me la estoy tomando. El sonido, aquí tienen estas tres definiciones. El clásico tiene una función didáctica. El sonido acompaña la imagen. Entonces, ustedes van a hacer un párrafo describiéndome cómo la película que ustedes escogieron va, el sonido acompaña la imagen si es clásica. Si no es clásico, si es kinestésico o asincrónica, como ocurre en el cine moderno, me van a decir, hay poca película moderna. Yo le puse, hay mucha menos postmoderna. La mayoría que yo puse fueron clásicas. Es más fácil de entender. Me van a describir cómo en esa película ustedes ven que se usa la imagen. Igual pasa con la edición. Ya hemos hablado un poco de la edición. Entonces, como la escena. La escena, a ver, defineme escena. A ver si estamos de acuerdo en lo que es una escena. Pero eso es una pregunta antes de que... Sí. ...continue con la explicación. ¿Las películas que usted nos va a poner solamente son clásicas o modernas? No, hay de las tres. Hay clásicas, modernas y postmodernas, pero ustedes tienen que escoger. Y según vayan escogiendo, habrá menos postmodernas, menos modernas y menos, más clásicas. O sea, a la mayoría le van a tocar películas clásicas. Esa es la más fácil de entender. Por eso lo puse así. Estaba preguntando por el... Porque como se está saltando la explicación de la... O sea, de postmodernas. Se pensaba como que nada más era clásico y moderno. No, por ejemplo, preguntaba. Yo por eso le mandé la tabla. Y la considero. Pero quiero que definamos escena. Escena es la relación entre personajes. Entre los personajes y el espacio en que ellos están. Es decir que uno puede tener... Si hay dos personajes que están en un espacio. Así por ejemplo, en una casa. En un cuarto específico de la casa. Porque la casa tiene varios cuartos. Entonces, eso puede considerarse como son diferentes. Si están en un barrio de cocina. Los personajes. Y están ahí todo el tiempo. Es una escena. Lo que entiendo. ¿Una parte de una secuencia? La definición es decir que una escena es una parte de una secuencia. Y una definición postmoderna. La definición clásica de escena es esta. Una escena es... En un espacio ocurre una acción. Esa es la definición también de producción. Después de que tú vas a cambiar de espacio, tú estás cambiando de escena. Porque hay que mover la cámara. Y más al mover la cámara hay que mover el equipo. Y probablemente haya que reiluminar. Por eso, la definición teatral de escena sigue siendo la definición del cine. Es un espacio donde está ocurriendo parte del relato. Necesito una pregunta. Sí. Por ejemplo, vamos a decir que la película tenga como mezclas. Vamos a decir que tenga algunas características clásicas. Algunas características modernas. ¿Cómo se clara? ¿Se va a calcificar por el tema de la película? No, no. Cada película va a mostrarla. Como le gusta a Reinaldo. Que son caso por caso. Ok. Por eso, la definición postmoderna, salvo un punto, hay uno que yo sí se lo voy a plantear bastante claro. La definición postmoderna es, yo tomo del clásico y tomo del moderno. Tomo del clásico y tomo del moderno. Entonces, según película, tú vas a ver película postmoderna que tiene una visión de la escena clásica. Pero el personaje no, ni el sonido, ni la edición, ni el manejo de la imagen. Entonces, vamos, el manejo de la imagen, se lo reitero. El manejo del cine clásico, la luz viene siempre de arriba. Y la luz tiene un proyecto significante. O sea, la luz forma parte del relato. Esa es la imagen. En la imagen moderna, la luz no tiene proyecto significante. Entonces, en una película moderna, un suicidio puede ocurrir a pleno día. En una película clásica, un suicidio ocurre en las tinieblas. Y entonces, en la imagen clásica, es esta imagen en la que, que ahora ocurre en el cine postmoderno, que según se siente el personaje, se va a ver la escena. Si el personaje está triste, los colores van a ser apagados. Si el personaje está emocionado, los colores van a ser vivos. Esa es una visión postmoderno. De la luz. O sea, del imán. ¿Alguna otra pregunta o continúo? ¿Alguna otra pregunta o continúo? Silencio. ¿Se conectó esto? No, el que se vea frisado por un segundo. Ya, pero ya volvió. Les decía que si tienen alguna pregunta. ¿Usted está viendo la imagen? Sí. ¿Ustedes lo tienen? Yo lo mandé por el grupo. Déjenme apagar mi cámara. Está diciendo que estoy perdiendo. Esa es la narrativa. La narrativa es cómo se cuenta en la historia. Te van a hacer un párrafo diciendo cómo se cuenta la historia de la película que ustedes vieron. Ustedes escogieron. ¿Una pregunta? No. Bueno, o sea, yo tengo la duda desde el principio. Yo estoy leyendo como que las definiciones de las diferentes partes del trabajo. El cine postmoderno y como que no lo estoy entendiendo. ¿Y es el cine que ustedes ven? ¿Es el cine que nosotros conocemos? Bueno, yo pensé que es de lo que más... Es en el cine en que nacimos. El cine postmoderno es del padrino para acá. Casi todo es postmoderno. Bueno, yo siento que lo que pasa en el sentido es como, por ejemplo, los idiomas. Yo sé más gramática en inglés que en español. Y yo hablo español. Por ejemplo, en mi casa. Como que uno normalmente lo ponen a estudiar la cosa como que ajena a uno mismo. O que están en el pasado. Y uno como que te dejan para el final estudiar como que lo que es actual. Sí. Por eso creo que es un poco más complicado de uno como que entender o recordar tal vez. De reconocer será porque es el cine que ustedes ven. Sí, reconocer. Porque... Podemos hacer esa encuesta por WhatsApp. ¿Cuáles son sus películas favoritas? Y yo les voy diciendo. Pero ustedes van a dar cuenta. Bueno, no sé. Para este programa, cualquier pregunta yo ya respondo. Yo revisando. Tengo aquí que hay cuatro películas postmodernas. Hay... Tres películas modernas. Y trece clásicas. O sea que... De la que yo encontré así que en YouTube. Que son películas de la historia del cine. Que son películas importantes en la historia del cine. Por uno que otro motivo. Y... Y eso pasa. Es que hoy, que el cine postmoderno, el cine clásico, es el cine más olvidado. El cine moderno nunca se conoció. Pero bueno. Hay un texto que también se lo mandé, que tiene más páginas donde explican los tres cines. Y cualquier duda, pues yo se la respondo. Entonces, pueden... Me insisto también en el personaje porque es lo que más se reconoce. Ustedes pueden reconocer el cine por el personaje. No aparece un personaje postmoderno en el cine clásico. Y cuando aparece un personaje postmoderno en la película moderna, la película es postmoderna. Entonces, por el personaje se van a dar cuenta. Y los finales, que eso se lo dejé para el final. Porque también... Y si no se va, no lo tiene al final. Que es donde va. Muchas veces en la película no sale lo que es hasta que no se acaba. ¿Alguna pregunta? O sea, por ejemplo, como nosotros estamos haciendo el trabajo. Bueno, vamos a ver la película que escogimos. Tenemos que averiguar a cuál de los tres cines pertenece. Y ya después que sepamos a cuál cine pertenece. Entonces, supongo que va a cumplir con todas las características que se nos están planteando aquí en el cuadro. Dependiendo de si lo elegimos, si vimos correctamente o claro. De la película que yo escogí, solo dos. Yo no sé si cumplen con todas las características. Solo dos. Y esas dos yo pienso verlas. Porque no sé porque no las he visto. Pienso verlas para darme cuenta. Si alguien la escoge de la película, porque eso yo puse 20. Vendan 20. Ustedes no son 20. Van a quedar dos. Si de tarde no quedan ahí, pues yo me siento a ver el fin de semana. Pero vamos aquí para responderle. No se preocupen. Sigan preguntando. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es que una vez que veamos la película, tenemos que hablar de los diferentes aspectos que se nos plantean en el cuadro. O sea, tenemos que hablar de cómo es el inicio, de cómo es la imagen, de cómo es el sonido. O sea... ¿Cómo se nos presenta las escenas? Un párrafo de la narrativa, un párrafo escribiendo el género. Eso yo no sé si entiendo lo que es Intertextos. Es como pasaba en Metrópolis, en el contexto que ponían. No. Ese es el título. El intertexto es a qué la película se refiere. Ah, ok. Por ejemplo, en Metrópolis, ¿cuál era el intertexto de Metrópolis? Lo hablamos mucho. Bueno, que como lo que estaban arriba, los picos. La Biblia. Ah, Daniel levantó la boca. La Biblia era el intertexto. La película se refiere a la Biblia. Entonces, por favor, ¿puede volver a explicar qué es Intertexto? Porque ahora estoy perdiendo. El intertexto es la referencia que tiene interna la película. Entonces, en el caso de Metrópolis, la película hablaba de la Biblia. En Notorious, ¿cuál era el intertexto de Notorious? No era la Biblia. Ah, usted no explicó que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. El uso del puto. Con la Segunda Guerra Mundial. Estaban los nazis, estaba el señor como ganador, etcétera. Exacto. Y como esta explicación clásica está implícito. En el cine moderno, es una complicación, porque el cine moderno es un laberinto. Al que le toca su película moderna, ahí se le va a complicar quizás, pero yo estoy ahí en WhatsApp para que me pregunten. Y en el cine postmoderno, es un relajo. ¿Sería la corriente subterránea, entonces, verdad? El intertexto. Se conecta con la corriente subterránea, exacto. El intertexto, la corriente subterránea está conectada con el intertexto. En Pulp Fiction, ¿cuál es la referencia a la película? ¿A qué? ¿En Pulp Fiction? No. Tiene que ver con... Yo lo veo como un mensaje muy cristiano, no sé de la renunción. No, hay un juego con la Biblia, claro, pero la película no se refiere a la Biblia. En realidad. Este tipo ninguno son cristianos, ninguno de los personajes. Ni tienen valores cristianos. La película se refiere al cine de Gansker. Recuerda, es la película... No sé si te lo han visto, Pulp Fiction, porque te voy a hablar como que te lo han visto. Pero sí, es de forma como una oda a... ¿A lo gasto? A homenaje, sí. En una oda, exactamente. Es una oda a lo gasto. Y miren qué curioso. O sea, de forma satírica eso. Sí, exactamente. Vas a decir satíricamente, fíjense que el padrino, en Pulp Fiction, es negro. ¿Y qué más? Es humillado. Claro, lo violan. Al padrino no se le puede hacer eso. Es una locura. ¿Cómo tú vas a violar al padrino? Bueno, para ti al padrino se lo violaron. Y es negro. O sea, tiene dos burlas. El cine de Tarantino es fácil de reconocer en esta architextualidad, porque es lo que se conoce como que es un universo propio. Y el cine de, por ejemplo, de superhéroes, literalmente, es su propio universo. Entonces, tú tienes en Batman v Superman, tú tienes que saber los personajes de Justic League. Entonces, Justic League, ¿cuál es el intertexto de Justic League? Formó un equipo. Batman v Superman. Ah, ok. Ya tú lo viste. Entonces, en Metropolis, tú tienes que... Yo creo que es más fácil entender. El intertexto es lo que tú tienes que conocer para entender la película. En Metropolis, si no te dan los textos bíblicos, hay parte de la película que se pierde. En Pulp Feature, si tú no has visto películas de gángster antes, hay parte de la película que te pierdes. En Justic League, si tú no has visto Batman v Superman, hay parte de la película que te pierdes, porque aquí aparece la Mujer Maravilla y ella ya conoce a Batman, y tú dices, ya no se conocen a esta gente. O en Suicide Squad, que su intertexto también es Batman v Superman, aparece Batman, que cae persiguiendo a este tipo, a Luasone y a Harley Quinn, y no te dicen nunca quién es Batman. Y aparece Batman persiguiendo a Slade, ¿qué se llama? Ustedes me lo mencionaron por el grupo. Sí. A Slade, y nadie te dice quién es Batman. ¿Por qué? Porque su intertexto es Batman v Superman. Y en Thor Ragnarok, o sea, de Thor, y cuando ve a Hulk, ¡Ah, Hulk, mi amigo! Pero nunca te han dicho que Hulk y Thor son amigos, porque su intertexto es Avengers. No sé si ya se entendió eso. Ahora sí ya quedó más... Bueno, Leo, ustedes me preguntan y me ayudan a explicarle las cosas también. Entonces, aquí viene quizá la ideología, la explicación que da mi querido Lauro es muy profunda, pero la ideología es la ideología. Dígame qué es la ideología. Quizá, por ejemplo, con definirla se entiende de qué va la película. Bueno, yo entiendo por ideología que es la forma de pensar o de ver el mundo que te vende la película. Entonces, mira, no es lo mismo, porque aquí sería la cosmovisión, que sería entonces la segunda ideología que él tiene, porque cuando él pone la ideología, la ideología es la forma de ver el mundo que la sociedad escoge por consenso. Como, por ejemplo, aquí en Occidente la ideología es capitalista. Mientras que hay países, en el mismo Occidente como Cuba, que la ideología no es capitalista. Entonces, a esta ideología no se llama capitalista, se llama el liberalismo. Entonces, tú vas a ver que las películas hechas en Occidente, en su gran mayoría, aceptan dar por sentado que el capitalismo es el sistema de gobierno más adecuado, el liberalismo, la ideología política. La segunda ideología que él pone es lo que tú dijiste, Reinaldo, es la forma de ver el mundo. Claro, yo te digo que es del orden que él puso, por el orden que ustedes pongan, en lo que ustedes quieran. Entonces, es la forma de ver el mundo que el director te quiere vender como la forma más adecuada. O la forma de ver el mundo que la sociedad de este director, de este productor, ha decidido que la más adecuada. Son las dos preguntas que tengo. Me van a decir en un párrafo qué tipo de ideología política o religiosa. En el cine clásico ocurren muchas ideologías religiosas. El postmoderno es casi... El moderno es nula, la ideología religiosa, y en el postmoderno puede que salga o para que no. Ustedes vieron The Matrix. Para poner el ejemplo, a ver si me entiendes. Sí, yo sí. ¿Cuál ustedes creen que la ideología de Matrix? Que somos controlados por el gobierno. Ajá. Entonces, ¿qué ideología política sería esa? Bueno, tal vez anarquismo. Dictadura. La anarquismo. Exactamente. Matrix es una película anarquista que dice que los gobiernos son malos. Así sea, el gobierno de inteligencia artificial, como le gusta a Lucía. Y en Terminator. ¿Ya vieron Terminator? Cualquiera de las Terminator. Sí. ¿Ustedes creen que es la misma ideología que The Matrix o no? Es similar, pero si te entiendes. ¿Cómo? Es similar. Puede ser, porque ahí puede ser que los seres humanos somos los malos. En Terminator. Yo diría que a lo mejor las grandes compañías que no controlan. Entonces, ¿En Terminator? ¿En Terminator? ¿En qué? ¿En qué tipo? Terminator. Primero, yo estoy pensando en las buenas, la primera y la segunda. Las otras ya se pierden en este caso. En Terminator es una ideología individualista. Fíjense que la solución es personal, la solución que se puede obtener, y que este tipo es imprescindible. Entonces, en términos políticos, ellos no se meten. James Cameron no tiene una postura, o no muestra una postura política. Él no te dice que los gobiernos se equivocaron, que las compañías se equivocaron, pero al final los errores son personales. No sé si ustedes recuerdan el primero de los dos. Claro. En la cual el robot cuando regresa está arreglado. Entonces, es una película postmoderna que tiene tendencia clásica. Porque te dice que hasta los robots se pueden arreglar. Porque literalmente la película entera vemos que es este robot convirtiéndose en algo más que un robot, cogiéndole cariño al niño y sacrificándose por él. Entonces, es como decir que el individuo puede solucionar sus problemas. Es una ideología individualista. Y la cosmovisión del mundo de James Cameron, ¿cómo ustedes la ven? Él lo dice en la película. Esa es la ventaja del cine clásico. Él la cuenta, su cosmovisión. Esta es la ideología, pueden traducirlo si quieren, como el mensaje o la moraleja de la película. ¿Recuerdan Terminero? Sí, bueno. La segunda. La primera también lo dice, pero la segunda lo dicen claramente. ¿Cuál es la como visión de James Cameron? ¿Qué es lo que James Cameron le vende a la agenda? A la posibilidad de cambiar. Claro. Dice que el destino no es descrito en ropa y piedra. Exacto. Que se puede cambiar el futuro. Claro. Dice el destino no es descrito en piedra. Es la misma ideología individualista convertir en una moraleja. Diciendo, tú, si tú quieres, puedes mejorar tu condición. Mira como Laura, ¿Laura qué se llama? Bueno, esta mujer, Linda. Linda. En la primera era perseguida y atemorizada. Mientras que la segunda, ella anda con sus armas y se defiende casi de tu acto. ¿Casi de tu acto? ¿Ahora qué se llamaba? ¿Casi de tu acto? Ella con el robot. Casi. Porque el robot que mandaron es nuevo. Si hubiese sido, me andan un robot igualito, ella sale con el robot casi de tu acto. Entonces, el final, el que ya se nos está acabando la clase, van a ser las cinco, algunos entran en clase. El final es, aquí mi querido Laura lo pone en términos técnicos, como debe ser, utilizando la semiótica, pero es bien sencillo. El final clásico, que era resuelto todos los puntos de la película. El final moderno, no quedan resueltos. O, el personaje fracasa. Y el final postmoderno, es como Paul Fitcher. El final es virtual. La película en realidad no acabó, como en The Matrix. Ah, la película se acabó. No, el tipo salió volando. El película no se acabó. O sea, que lo dejan en suspenso, por así decirlo, un cliffhanger. No, no, porque no es cliffhanger. Es un final abierto. No, tampoco es abierto el final. Porque es que sí sabemos que el personaje ha sido el logroso objetivo. ¿Cuál era su objetivo de Neo? Ah. Despertar de la matriz. Exacto. Y él despierta, entonces él sí logró su objetivo. Ah, entonces se convierte en otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo que él adquiere? Al final, que él la llama a la matriz y le dice, mira, las cosas no son como antes. Entonces, el final es virtual. Va a ser Avengers Endgame, en Avengers. Avengers Endgame no. En Avengers Endgame no. En Avengers Endgame no. En Avengers Endgame no. Los héroes derrotan a Loki. Derrotan a los extraterrestres. Y la película se acabó. Solo muy contento. El personaje que tiene la película entera, la serie entera, ha logrado su objetivo. ¿Qué es? Unir a estos superhéroes para defender el mundo. Pero nos damos cuenta que no. Que al contrario, esta unión de superhéroes lo que convierte en un blanco de este monstruo que vive en un asteroide. Thanos. El final es virtual. La derrota de Loki, ¿no? Loki era un sirviente del verdadero villano. Un peón. Un peón. En una película clásica, esto no pasa. Y Loki, el villano, la película entera, el mejor villano de la película de Marvel. A mí me encanta. Pero él no es villano, el villano de Thanos. Y nos damos cuenta que la película no se acabó. Al contrario. Los personajes lograron su objetivo, pero ellos no saben en qué lío se metieron. No sé si lo entienden. No se preocupen. Escríbanme cualquier duda. Cuando vean la película, yo estoy ahí para responderle. Yo siento que la duda va a surgir más duda de cuando veamos las películas. Pero el texto, no sé si tengo que mandarlo de nuevo, por si alguien no lo tiene, está esta tablita que es la que ustedes van a hacer con su película. Un párrafo por cada componente. Bueno, por ejemplo, en el cual hay mensaje no tiene que ser un párrafo. Si la película lo dice en una oración, pues en una oración lo pongo. La segunda ideología. Por la primera de la ejercitación, hagáme el párrafo, explíquenme por qué ustedes entienden que es una película individualista, o que es una película apolítica, o que es una película comunista, que hay en el Estado, no sé si te la van a escoger. O que es una película capitalista, si hay en el que aplicamos la ideología. O que es una película religiosa. El género igual, el género es el nombre. Bueno, la película es de vaquero, pero casi toda esta película que yo puse traté de que tuvieran dos géneros. Un género principal y un género secundario. Entonces, quiero que me lo encuentre. Hay una que no, que la veo que es demasiado clara lo que es, pero la pregunta más importante. ¿Para cuándo? ¿Por el juego? Sí. Ok. No, pues estamos en juego una semana, las películas me llenan, se sientan un día llenar esto. Y cualquier pregunta me la hacen por WhatsApp. Ah, entonces, ¿cómo? ¿Va a abrir un espacio en la plataforma para mandarle documentos? ¿A Intel le gusta así que siempre se hace? ¿Cómo te lo prefieren? ¿Así lo quieren o me lo mandan al correo y al WhatsApp? ¿Cómo te lo prefiero? Me sale más fácil por el cobrado por el WhatsApp. Yo entiendo por el WhatsApp yo lo encuentro más sencillo, la verdad. Yo sé que la universidad tiene razón. Él dice, no, que yo tengo que estar seguro de la universidad porque no se puede revisar la página y ve que yo lo puse y necesitan saber porque no sé. Yo no tengo, ahora lo que me debía me han entregado entonces yo no tengo como esa duda de que te voy a entregar a tiempo. Pero como a veces el tiempo es extremo, yo no por el grupo hablamos y si al final no decidimos por abrirla con salida de tiempo porque si, entonces yo necesito que me la entregue a tiempo para poder poner la nota a tiempo. Y si ahora ya dijiste los títulos de la película, todas ya las revisé están en YouTube y muchas dan en movies. Y hay una que está en Netflix y en YouTube. ¿Tiene otra pregunta? Bueno, por ahora, ya me tocará hacerla cuando se vea la película. Exacto. Sí. Ok, ¿cómo elegir las películas en la sala? Si yo voy a mandar una a 20 y ustedes lo comienzan a elegir. ¿Usted va a mandar una a 20 películas? Y de ahí a elegirme, ¿verdad? Sí. O sea, de esta a 20 películas a la mayoría son clásicas, hay menos modernas y menos postmodernas. Todas son buenas, las que yo no he visto no son, no sé si son buenas, pero si son de la historia del cine, tienen su lugar, no ocupan, todas están entre las, en la votación que hicieron en el 2012, la C mejor película de la historia, todas están ahí. Es una película que vale la pena. Sí, claro, bueno, me escriben por el WhatsApp. Sería bueno que lo escriban por el WhatsApp general para que la pregunta le salga a todos, le sirva a todos la respuesta. ¿Qué? Gracias por ver el video.